¡Mira que bicho! Levanta un poco mas Espera que se vea A ver a ver Que se vea Opa Uselo Uselo Tengo el pique A ver bicho Espera 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 Esto es muy grande Esto es mas grande que la noche Esto es todo 0 Ah Para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas son buenas, estas son las pescadoras. Gracias por ver el video. 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 ¡Impresionante la cantidad que hay! Listo, ya tenemos la carnada. Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a ver qué pasa. A ver si aparece algún pez. Algún peixe que tenga hambre. Yo calculo que este se lo manda. Al toque nada más. Bueno, vamos a tirar a la gente. Al principio le pongo el tacho. Directo nada más. Va a pasar. Vamos a darle al tacho con el tacho. Mira la tacho es la taza. Mira la taza que está. Mira... ¿Debo lución cariño? No, la doy, ya que vi. Tengo hambre. un padre amarillo ah, policial de la madre de casa que se fueron a buscar no se quede durmiendo mira un amarillo que hace un policial, a la devolvemos como quiera de pronto va Ramón no, no que buen patín lo grabaste? no, no se grabaste lindo patíceo lindo que hermoso atardecer gente respirando el pique 22 metros con tripero de sábado y 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 aguantar y 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 arrancando la mañana este lo devuelve Ramón para la olla en un rato mostramos la devolución en un ratito la mostramos así a la olla la devolución seguimos y 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